Hola Lore, tenemos información de última hora, atención con esto, empezamos así el bloque y ahora que la Fiscalía formaliza el pedido de prisión preventiva por 36 meses para el hermano de la Presidenta Nicanor Boluarte y 6 otros investigados por el caso Huayquiz en la sombra. Esto lo hace la Fiscal Marita Barreto que lidera el equipo Eficop, recuerdas Lore amigos todos que había sido Nicanor Boluarte detenido por 7 días a inicios del mes de mayo, bueno finalmente fue puesto en libertad pero la Fiscalía completa el proceso y mañana se define esto en audiencia judicial. Lore es la información que se tiene a esta hora, Mateo Castañeda también es parte del pedido de prisión preventiva, es resultado de la labor de Eficop, recuerda aquí el delito organización criminal, la figura de los Huayquiz en la sombra. Y también la idea de que el hermano de la Presidenta Lore había ganado poder confabulándose, poniéndose de acuerdo con algunos ciudadanos para ocupar puestos claves, tanto en la designación de prefectos, subprefectos en las regiones de Cajamarca y San Martín. De hecho un ex prefecto de Cajamarca también está dentro de los citados para la audiencia de mañana donde se define esta prisión preventiva. Esa es la información de última hora, impacta directamente a la Presidenta porque se trata del hermano mayor de Dina Boluarte. Vamos a ver mañana qué decide la justicia, pero ya el solo pedido, la sola confirmación de la Fiscalía de tener a estas personas presas, detenidas 36 meses en una situación preventiva, te hace pensar de que esto es una noticia grande que tiene lugar en esta mañana de jueves, Lore. Lore, mañana es la citación, te digo exactamente la hora, entiendo que mañana... Dos y treinta. Exacto, ahí tienes quejas y protestas inmediatas del abogado de Nicanor Boluarte, que decía, nos están dando solo un día para ir a defendernos de una prisión preventiva que nosotros consideramos no se tiene que dar. Bueno, ahí está la información con la que quería empezar, es noticia ahora, es lo último. Como Lore Eficop, el equipo de Marita Barreto, está pidiendo tres años de cárcel preventiva para el hermano de la Presidenta. Y por supuesto pueden leer el detalle de este pedido, de esta audiencia que está programada para mañana en nuestra página web en latinanoticias.pe está el detalle y en nuestras plataformas digitales también para que puedan ver exactamente lo que solicita la justicia a partir de las investigaciones preliminares. Una investigación donde van a tener que tener elementos de convicción mayores, porque recordemos que si bien lograron esta detención preliminar, esta fue revertida en apelación. Se indicó en la apelación que no habían suficientes elementos de convicción para justificar estas detenciones preliminares. Así que, digamos, la valla está un poco más alta ahora que se solicita esta prisión preventiva, porque ya tuvieron un revés en esa primera detención preliminar. Sí, exacto. Aquí un poco las partes para entender este caso tienen que ver y apuntan a un círculo íntimo de poder que podría haber tenido la Presidenta de la República a través de su hermano mayor, Nicón Norbo Luarte, y el abogado que además fue abogado de la propia Presidenta, Mateo Castañeda. Estas dos personas, incluso se hablaba de esta figura de el intercambio de figuritas, ofreciendo desde Palacio de Gobierno ascensos a policías que eran parte del equipo de fiscales, de policías que investigaban la corrupción en el poder. Hablamos de Harvey Colchado, que en una función, en su momento también criticada, pero que finalmente operó así como agente encubierto, termina sacando esta declaración de Mateo Castañeda en este intercambio de figuritas en este presunto ofrecimiento de yo te ayudo con un ascenso, tú me ayudas, borrando las investigaciones a Nicón Norbo Luarte y también bajándole un poco la carga a la Presidenta. Recuerda que el mismo equipo, Eficop, ingresó a la casa de la Presidenta por el caso de los Rolex, Lore. Y eso costó la desactivación de la Diviac, ¿no? Exacto, entonces aquí tienes políticos y casos de investigación que empiezan a avanzar, toca a la Presidenta porque es su hermano, la Presidenta no ha podido nunca zanjar con el tema del hermano. Bueno, ¿qué va a zanjar? Justamente veíamos imágenes del 28 de julio, donde Nicón Norbo Luarte estaba como invitado en el mensaje a la Nación. Ahí justamente, esas son las imágenes, estaba sentado, entonces es como, acá no ha pasado nada, todo está bien, la familia está invitada en el palco de honor, dando esa imagen de normal no más. ¿Y de qué se le acusa a Nicón Norbo Luarte? La figura de organización criminal es como el delito que origina otro tipo de delitos, exacto, y ahí tienes también la figura del tráfico de influencias, lograr, por ejemplo, la designación de Jorge Luis Ortiz Marreros en la Dirección General de Gobierno Interior para poder designar a prefectos que sean afines, allegados cercanos al hermano de la Presidenta. Entonces, por allí tienes una figura que mañana tendrá desenlace, la Fiscalía pide tres años de preventiva, de prisión preventiva para el hermano de la Presidenta. Ojo con eso, que algunos decían está demorando mucho, bueno, salió finalmente el pedido de detención preventiva al lore.